Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser cambiar este carretel, todo esto, por este que es nuevo y a la vez le vamos a poner la tanza al nuevo carretel. Así que ahora te voy a mostrar cómo estaba este y por qué lo cambio. Fíjate, ¿ves acá? Este borde está todo roto, entonces esto como tiene un resorte... Mirá, fíjate que se sale. Tiene un resorte, se sale. Por un lado eso, ¿ves? Porque va haciendo fuerza y esto no lo aguantaba más porque ya está roto. Segunda cosa, mirá estos encastres de acá y mirá los encastres de ahí que están rotos. A ver, esto acá que le da la luz, ¿ves? Están rotos. Así que esto tampoco trabajaba más. Ya las últimas veces, cuando quería cortar, me lo disparaba. Así que vamos a hacer el cambio de todo esto. Para sacar este carretel viejo, lo que hacemos es sacar la tuerquita esta, la aflojamos. Tiene una chaveta que es donde va a calzar la nueva. Sacamos, apretamos ahí al borde. Tiene la forma de la chaveta. Ahí tiene la chavetita. Así que la ponemos. Acá tenemos estos dos pedazos. ¿Qué vamos a hacer? Acá le vamos a poner la tanza, que ahora la vamos a buscar. Ya tenemos lista la tanza y algo interesante, como para que lo puedas ver, fíjate que acá te dice la medida del nylon de la tanza. Dice de 1,5 y el sentido del giro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarlo y hacemos un nudo. Fíjate que por acá, ¿ves? A ver si se ve. Tiene. Pasamos ahí. Tiene que salir para arriba. No tiene. Hacemos un nudito y lo volvemos a meter ahí. ¿Sí? Y tiramos ahí. Y ahora en sentido de las flechas que se ven ahí, empezamos a girar. Y metemos todo ahí. Y para terminar, lo podemos poner por ahí, por lo menos hasta que nos acomodemos. ¿Ves? Ahí no se sale. Y así queda. Bueno, ahora hay que ponerlo acá. Este, a diferencia del otro que es este, este tenía dos agujeros, ¿ves? Donde salía la tanza de las dos puntas. Este solamente tiene uno, que lo tiene acá. Y no tiene más. Ese es el único que tiene. Así que, lo que hacemos es, esta parte que tiene estos pines acá, van a ir para abajo. Sacamos esto, sacamos esto, lo pasamos por acá, tiramos, y tratamos de ponerlo así. Ahí va. Giramos un poquito para ahí, ahí traba. Esto es tirante. Ahí. Y ponemos este, que fíjate cómo tiene ahí, ¿bien? Dos patitas, que son las que se hunden para sacarlo y para ponerlo, lo mismo. Le calculamos a dónde están las trabas, ahí. Bueno, ahí ya estaría, ¿ves? Así que ahora cortamos a la altura que necesitamos. Ahí, más o menos. ¿Verdad? Cortamos ahí, está corta. Y así quedaría, ¿ves? Así que ahora lo vamos a probar. Para estirar un poquito más esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apretamos, para sacarle la tapita, apretamos de los dos lados acá, sacamos. Ahí. Y lo que tenemos que hacer es levantar apenas el rollo para que pueda girar. Ahí. Y estiramos. Levantamos un poquitito, que está bien trabadito. Ahí está. Y ahí tratamos de tirar. Y gira un poco. ¿Ves? Y la volvemos a bajar para que trabe. ¿Ves? Ahí todo lo que habíamos girado. Ahí. ¿Ves que ahí traba, mirá? Así que. Lo que sobra, se corta. Esto queda ahí. Bien, ya queda trabado. Con el mismo, ¿ves? Y lo volvemos a meter en la tapita, en los calces. Y bajamos. Cortamos el exceso. Lo medimos con este acá. Ese cuchillito debería hacer eso, pero mejor hacerlo. Y ahí ya te quedaría. Así que, bueno. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido. Este, a diferencia de la mayoría, como este. Este tiene dos. Y este tiene uno. Bueno. Así quedó. Así que funciona. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Chau.